La obra del cruce del molino reducirá la peligrosidad de la vía. Coalición Canaria exige más transparencia con el proyecto del Parque Tecnológico. Primera Conferencia Insular de Salud de La Palma. La portavoz del Partido Popular en el consistorio de los Llanos de Aridane, Noelia García, acompañada por los concejales de su formación, ha hecho un balance de la gestión del grupo de gobierno Coalición Canaria Partido Socialista, que rige los destinos del municipio desde hace un año. La portavoz popular dijo que durante este año ha habido falta de iniciativas y propuestas generadoras de economía. Si tuviésemos que definir en varias palabras cómo ha sido esta gestión, desde luego nosotros la calificamos de falta de iniciativas y de propuestas generadoras de economía. Las mociones que el grupo de gobierno ha presentado en el Pleno del Ayuntamiento de los Llanos tienen que ver, han tenido que ver más con cuestiones de índole nacional que con lo que le preocupa a los ciudadanos de los Llanos de Aridane. Mociones como el aborto, el petróleo, o peticiones para otras administraciones sin hacer análisis y reflexión de la gestión que como grupo municipal han tenido que hacer. Otra de las características de este año de gobierno ha sido la desorganización y la falta de planificación absoluta en todas y cada una de las áreas. Crítico tanto a Coalición Canaria como al Partido Socialista por sus incoherencias en diferentes asuntos y apuntó que la única gestión de los socialistas ha sido eliminar el escudo. Incoherencia por parte del Partido Socialista respecto a su posicionamiento en el dique de Puerto Nao. El año pasado ante una moción votó en contra y este año vota a favor. Incoherencia respecto a los kioscos de Puerto Nao, uno de los escollos por los que supuestamente se había roto el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista alegando justamente que esos kioscos no iban a estar allí. Un año después los kioscos siguen en Puerto Nao y yo creo que la gestión única y exclusiva del Partido Socialista en los Llanos de Aridane ha sido eliminar el escudo y un año después tampoco han sido capaces de hacer una actuación en el edificio principal del consistorio. Incoherencia absoluta de Coalición Canaria. Cuando gobernaba el Partido Popular nos decían que teníamos afán recaudatorio y que queríamos multar a los vecinos de Los Llanos. La realidad es que ellos mantuvieron las mismas previsiones, en torno a 120.000 euros de ingreso en multa, pero no solo eso, los derechos reconocidos en multa en agosto del 2014 es de 201.000 euros. Podríamos decir que ha habido una gestión nefasta del área de urbanismo, pero no ha sido nefasta en tanto en cuanto ha sido nula. A pesar de lo que se argumentó hace un año, que justamente eran las actuaciones del concejal del Grupo Popular las que llevaban a la ruptura del pacto de gobierno, un año después, vemos que la única gestión que ha hecho el Grupo de Gobierno ha sido continuar, ha sido continuista respecto a las acciones que emprendía el Partido Popular. Por lo tanto, ni era tan malo ni estábamos tal encaminados, porque justamente lo que han hecho es continuar con esas iniciativas como era desarrollar los urbanizables, el urbanizable de Puerto Nao, las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Por qué? Porque entendían que estas iniciativas, que tuvo en su momento el Partido Popular y que en su momento Coalición Canaria no apoyó desde la oposición, son fundamentales para el desarrollo económico del municipio. Por lo tanto, no estábamos en el mal camino. En el área de economía, la portavoz popular denunció pasividad absoluta con un aumento del endeudamiento del ayuntamiento y un retraso en el pago a proveedores. Otro área en el que si hubo un antes y un después, en la gestión del Partido Popular, evidentemente, es el área económica. ¿Qué ha pasado en este año? Pues en este año lo que hemos conseguido es un aumento del endeudamiento del ayuntamiento de los Llanos de Aridane y un retraso en el pago a proveedores. Pasividad absoluta y a vivir de las rentas que le ha dejado el trabajo planificado y riguroso del Partido Popular. Tampoco en este área se han llevado a cabo iniciativas novedosas, sino a pasar mes tras mes. Nosotros conseguimos reducir el número de pólizas hasta el millón de euros, cuando lo normal es que se solicitasen 3 millones de euros. Pero ya en este año 2014, las pólizas se han aumentado a 2 millones de euros. Cuando desde Coalición Canaria se criticaba la presión fiscal del Partido Popular en sus años de gobierno, el Fondo Canario de Financiación, la auditoría que nos hace decía que la presión fiscal en los Llanos de Aridane bajaba en 12 euros. Si existía esa presión fiscal, ¿por qué durante este año no se ha disminuido? Gracias a la buena gestión económica, mientras que en el año 2011 teníamos un remanente de tesorería negativo, en el año 2014 se va a poder disfrutar de un remanente de tesorería que se va a invertir en inversión real. Recordó que cuando Partido Socialista y Coalición Canaria presentaron la moción de censura, la justificaron alegando que hacía falta un nuevo gobierno. Este año, Coalición Canaria y Partido Socialista da la sensación que han estado más pendientes de sus líos internos y de buscar sus candidatos a niveles insulares, locales o regionales que de la gestión del municipio. En términos generales, podemos decir, con datos más que evidentes, que en los Llanos de Aridane ha habido un frenazo que nuestros habitantes no se pueden permitir. Noelia García defendió su labor de oposición y comentó que la seña de identidad del Partido Popular ha sido la coherencia, mantener el mismo discurso tanto cuando hemos gobernado como ahora en la oposición. Hemos tenido el mismo discurso cuando hemos estado gobernando que cuando hemos estado en la oposición. Lo hemos reiterado y lo pueden ver a lo largo de este año. No nos hemos opuesto a nada que el grupo de gobierno haya planteado y haya propuesto y que sea bueno para el municipio, no como otros que se dedicaban a poner palitos en las ruedas del molino. Lo único que le pedimos al grupo de gobierno son iniciativas y desde luego durante este año han brillado por su ausencia. En opinión de la portavoz popular al frente del grupo de gobierno de los Llanos, no hay gestores sino actores, políticos sin metas ni objetivos. Seguimos entendiendo que hace falta amplitud de miras y hace falta una política en mayúsculas para nuestro municipio. No ha habido gobernantes ni gestores, simplemente mero figurantes. Da la sensación que a la alcaldesa y al teniente alcalde lo único que les preocupa es presentarse juntos y con el mismo número de veces a los medios de comunicación en sus notas de prensa. Noelia García Leal manifestó su intención de volver a ser candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Mi única aspiración política es volverme a presentar como candidata al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Tras el balance negativo que hacía el Partido Popular sobre el primer año de gestión de Coalición Canaria-Partido Socialista, la alcaldesa del municipio, Jesús María de Armas, hacía una valoración de la rueda de prensa emitida por el grupo del Partido Popular y anima a dejar la rivalidad y enfrentamiento que hay entre los distintos grupos de gobierno que conforman la corporación local y dedicarse a buscar soluciones. Una serie de descalificativos, diría yo, pero bueno, para todas las críticas que sean constructivas tenemos que recogerlas y no podemos ni mirar la cara hacia el otro lado ni tampoco taparnos los oídos. Si bien es cierto que la valoración de esas críticas constructivas nuestro referente es también el de los vecinos, es decir, que en este año se ha trabajado, se está trabajando y el termómetro tiene que estar en la calle con los vecinos. Se está intentando dar respuesta a las demandas de nuestro municipio y buscar soluciones a las problemáticas que tenemos. No solamente valoro este año formando parte del grupo de gobierno, sino también los dos años anteriores formando parte de la oposición. Desde Coalición Canaria, el grupo que también es el que represento en ese momento, desde la oposición se ha hecho un trabajo coherente durante estos dos años, valoro esos tres años, no solamente este en el que estamos al frente del grupo de gobierno. Y sí animo también a la oposición a que continúe trabajando en esa misma línea. Es el llamamiento que hacías cuando tomaba posición precisamente hace un año del cargo de alcaldesa, de que teníamos que dejar esa rivalidad, esa confrontación y ese enfrentamiento entre los distintos grupos políticos que conforman la corporación municipal, intentar de verdad buscar soluciones. Entonces, esta evaluación negativa, yo no quiero manifestar mi desagrado ni mi preocupación, porque lo que implica es más confrontación. Y no creo que llegamos a ningún lado con este tipo de adjetivos descalificativos en los que he visto yo estar en el rueda de prensa. Yo sí invito a la portavoz de la oposición y al grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de los Llanos, que continuemos trabajando en la misma línea, verdaderamente a buscar soluciones a los problemas de nuestros vecinos. Y que dentro de seis meses sean esos vecinos los que nos evalúen. Y que mientras tanto lo que estamos haciendo es trabajar para intentar buscar dar soluciones a ellos, a sus demandas y a sus problemáticas. Y la única forma de hacerlo es trabajando. También hablaban de incapacidad de gestión y empeoramiento de la situación económica. Insisto, ese tipo de, se puede decir, el papel aguanta todo lo que le pongan y también se pueden hacer ese tipo de afirmaciones que desde luego no comparto, insisto. Estamos trabajando, también hay un titular que dice que no, no... El municipio de los Llanos y Grande necesita gestores y no figurantes, o no actores. No me tomo esto como una acusación o un insulto, para nada, para nada. Porque estoy muy conforme con el trabajo que se está haciendo. Desde luego que podemos hacer más, tenemos que hacer más. Entre todos tenemos que seguir trabajando y hacer más. Pero no voy a entrar en ese tipo de descalificaciones y de cuestionamiento de trabajo. Las críticas, aquellas que sean constructivas, ahí estaremos. Y de todas formas, como decía, no vamos a mirar la cara al otro lado tampoco, ni a taparnos los oídos, porque de todo se sacó la parte positiva. Yo creo que lo positivo de esto es que necesitamos seguir trabajando más unidos y limar esas asperezas y evitar para lo posible esa confrontación. Y desde luego, desde este lado, desde como alcaldesa y como miembro del grupo de gobierno, coalición canaria y partido socialista, es a nuestra disposición. Trabajar y tender la mano a la oposición para que participe y trabaje conjuntamente con nosotros desde el punto de vista constructivo. Para nada de ese tipo de descalificaciones. Y desde luego que hay que continuar, se continúen. Aquellas cosas que están funcionando, tienen que seguirse en la misma línea y reforzarlas. Aquellas cosas que no están funcionando, tenemos que buscar soluciones. Lo ilógico es que si hay un camino, de igual forma que cuando entró a gobernar el Partido Popular, con el Partido Socialista, estamos hablando de una trayectoria y unos proyectos también iniciados. Entiendo que aquellas cosas que funcionaban, o aquellas cosas que estaban atascadas, a intentar buscar soluciones. Y esa es la línea de trabajo entre todos, porque ahora nuestros vecinos y nuestras vecinas es lo que necesitan y es lo que le piden, con la que está cayendo, con la que está cayendo ahí fuera. Y también lo que se está viendo de lo que es la vida política, yo creo que es lo mínimo que podríamos hacer con nuestros vecinos y nuestras vecinas. Para la edil del municipio Jesús María de Armas, la situación económica y social ha empeorado y afecta a todos, directa o indirectamente, y hay que buscar soluciones para ello. Ha empeorado, desgraciadamente, la situación, no este año, sino desde el año 2007-2008, la situación económica y social, no solamente del municipio de los Llanos de la Edad, desgraciadamente, sino del resto de municipios de la isla, de Canarias y de España. Y es una situación que nos afecta a todos, directa e indirectamente. Y entre todos, como tenemos que trabajar y buscar soluciones. La Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma, ANFILPA, en colaboración con el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, ha presentado una campaña con la que se pretende concienciar sobre el buen uso de los aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida y dar a conocer cuáles son las tarjetas de aparcamientos específicas para este colectivo. El acto contó con la presencia de la alcaldesa del municipio, Susa Armas, de la directora general de la Fundación Cajacanarias, Natalia Aznares, y de la directora general de Políticas Sociales, Ángeles Fernández, entre otros. Se denomina Cinco Minutos para ti, un sacrificio para mí, y pretende extenderse al resto de municipios de la isla. La campaña pretende hacer un llamamiento a la concienciación ciudadana y a que no se aparque en los rebajes de aceras, impidiendo el desplazamiento de las personas con movilidad reducida. Es el tercer año que hacemos la campaña, o la tercera vez, mejor dicho, y bueno, hemos visto que se sigue sin respetar los estacionamientos que están reservados para personas con movilidad reducida, y por lo tanto no queda otra que intentar de concienciar a todos los ciudadanos de que esos estacionamientos están en sitios en concreto porque realmente hacen falta para las personas con movilidad reducida. Hace unos años que todo lo que tenía más, un 33% de discapacidad, podía hacer uso de esos estacionamientos. A día de hoy solamente las personas con movilidad reducida, por lo tanto hay que seguir concienciando a las personas y sobre todo a aquellos familiares de personas con discapacidad, familiares, amigos y demás, porque están haciendo un mal uso de esos estacionamientos, aparte de toda la ciudadanía en general, y para eso estamos hoy aquí, para intentar de concienciar nuevamente de que esos estacionamientos hay que respetarlos, y hoy contamos con un gran grupo de niños porque creemos que en los niños yo creo que son quienes más absorben, quienes más entienden la problemática, y por lo tanto hoy contamos con un buen grupo de niños, con muchos políticos, con los medios de comunicación, y yo creo que va a ser extensiva. A nivel insular estamos trabajando también a nivel regional y a nivel nacional hemos tenido también reuniones en estos últimos tiempos, en Barcelona, con todas las comunidades, para intentar de trabajar con este tipo de campañas, porque se está haciendo un muy mal uso de los estacionamientos. Nos estamos encontrando con tarjetas falsificadas, con tarjetas que las personas llevan muertas 15 años y se siguen utilizando. Yo creo que pedir desde aquí un respeto para que las personas con discapacidad realmente podamos salir, porque dense cuenta de una cosa, si salimos a los sitios, a los pueblos, a las ciudades, y no tenemos donde aparcar, tenemos que volvernos a su casa. Eso realmente es grave. Adfilpa está convencida que esta campaña educativa y de concienciación hay que trabajarla desde los más pequeños, por lo que ha invitado a diferentes colegios del municipio a que participen activamente de la misma. El Espacio Cultural Caja Canarias Los Llanos de Aridane acoge desde el pasado martes la exposición Canarias desde el mar, que recoge medio centenar de fotografías de la isla de La Palma, cuya particularidad reside en la originalidad de las instantáneas tomadas íntegramente desde el océano. La muestra, cuyo acto inaugural contó con la participación de la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Susa Armas, y la directora general de la Fundación Caja Canarias, Natalia Aznares, está producida íntegramente por dicha fundación. Este fue un proyecto que se acometió hace unos años y ahora aquí hemos querido traer en Los Llanos un poco lo que es la visión de La Palma, de lo que es La Palma del Mar. Este proyecto lo que trata es de reflejar el estado de las costas desde otro punto de vista. Nosotros normalmente, como habitantes de las islas, los vemos desde la tierra hacia el mar y esto lo que se trata es verlo al revés, desde el mar hacia la tierra. Entonces, por un lado, se aprecia lo que son los parajes naturales y que se mantienen más vírgenes y también cómo ha ido interviniendo el factor humano dentro del hábitat, dentro de lo que es las islas. Es que es una perspectiva totalmente distinta, ahora lo estábamos comentando con la alcaldesa también, que son cosas que o te has montado en un barco y has dado la vuelta total a la isla o no las has visto nunca. Yo creo que es una oportunidad, invitamos desde aquí, desde la fundación, a todos, no solo los habitantes de Los Llanos, sino a todos los palmeros a que pasen por aquí y que vean desde otro punto de vista diferente lo que es su tierra. La muestra estará abierta al público en el Espacio Cultural Cajacanarias en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane hasta el próximo 13 de diciembre. Sus armas agradece el esfuerzo de la Fundación Cajacanarias por reabrir este espacio cultural en el municipio. Es una oportunidad, como bien decía la directora general de la Fundación Cajacanarias, de ver desde otra perspectiva nuestras costas y de nuestro municipio y del resto de la isla. Una oportunidad para verlas también y para tener conocimiento del rico patrimonio natural de que contamos y también para concienciarnos un poco, también lo hablábamos hace un momentito, de la acción humana en nuestras costas. Agradecer a la Fundación Cajacanarias y también a la directora general de que contemos con una exposición más, esta exposición de fotografías aquí, que yo creo que es la tercera ya exposición con la que contamos después que se han reabierto las puertas de este espacio cultural, que complementan nuestra agenda cultural de cada mes y invitar, como bien decía la directora general, a todos los vecinos de nuestro municipio y del resto de la isla a que disfruten de esta magnífica exposición. La zona comercial abierta, junto con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de los Llanos de Aridane y el Cabildo Insular de La Palma, está organizando el Día Blanco de la isla para este 2014, que supondrá el punto de inicio de la campaña navideña. Durante este día, los establecimientos permanecerán abiertos hasta medianoche, ofreciendo sus mejores productos y ofertas, permitiendo disfrutar de los espectáculos de la calle y de la gastronomía que nos ofrece la restauración. Se llevará a cabo el tradicional encendido de luces navideña y la inauguración del 24º Tradicional Nacimiento 2014-2015. Este día supone el pistoletazo de salida de la campaña navideña, permitiendo dar comienzo de una forma diferente y animada al mes de diciembre, donde los pequeños comercios inician el periodo de ventas más importante del año y desean sorprender a todo el público. Por lo tanto, resérvate el 28 de noviembre en los Llanos de Aridane y con ello conseguiremos fomentar el crecimiento en los establecimientos de nuestro municipio. El Cabildo de La Palma y el Parque Astronómico del Monset de Lleida crearán una red de destinos turísticos vinculada a la observación astronómica con la intención de que se convierta en una herramienta para potenciar el desarrollo de este modelo de ocio. Así, lo han anunciado ambas partes tras la visita a una representación política y empresarial de la isla a los equipamientos científicos del Parque Astronómico del Monset. Valorar de manera positiva este viaje a Lleida, concretamente al Parque Astronómico del Monset, y creo que la isla de La Palma con su producto estrella tiene que seguir trabajando y tiene que seguir aprendiendo y también colaborando con destinos de igual certificación que esta isla. Somos destino de Starlight y el objetivo de esta visita no pasa por otra cosa sino por crear una red de destinos relacionados con el atroturismo y ahí es donde tenemos que trabajar. Red de destinos que en principio tenemos previsto que en el primer semestre del 2015 tengamos ya ese convenio firmado con un destino que no es competencia con nosotros que lo que vamos a hacer es sumar dentro de este producto estrella y a partir de ahí seguir trabajando. Nos aportará aparte de intercambiar las experiencias y conocimientos también la posibilidad de recurrir a subvenciones a fondos europeos de manera conjunta. Creo que todo lo que sea en la isla de La Palma ir haciendo producto en este caso producto estrella siempre es positivo. Poner sobre la mesa este viaje lo ha llevado a cabo el Cabildo de La Palma a petición de los empresarios a petición de la mesa de las estrellas constituida en la isla de La Palma y no podía ser menos que el Cabildo de La Palma dejara pasar esta oportunidad porque vuelvo a repetir son los empresarios son esa mesa de estrellas los que saben del destino y la administración está para colaborar con ellos y sacar adelante entre todos este producto. tanto la isla de La Palma como el Montsec cuentan con certificación Starlight como destino turístico si bien esta certificación no será una condición estrictamente necesaria para acogerse a la red de destinos de astroturismo. El Museo de la Seda del Paso será gestionado a partir de ahora por las hilanderas que harán de guías de la exposición y se encargarán del proceso de artesanía en vivo que es lo que más valor aporta al recinto museístico que ya permite conocer todo el proceso artesanal de la seda. Desde esta semana ya se encuentra abierto de nuevo lo que es el taller de las hilanderas que como verán es el punto donde hacen la demostración de todo el proceso o parte del proceso de ese maravilloso tejido que es la seda. En este caso ha sido a través de un contrato firmado por las artesanas por las hilanderas que tienen ya un avalde y una trayectoria importantísima. Recordar que son ellas las que tienen ese conocimiento que para cualquier visitante del museo pueden mostrar ese largo y hermoso proceso hasta conseguir la pieza de tela. Se ha logrado a través de un convenio como decía en este caso contrato desde las hilanderas a Ayuntamiento del Paso y Cabildo. Os agradecer en este caso sobre todo a las hilanderas como decía y al Cabildo la colaboración por mantener este museo yo creo que es único en toda Europa lograr ver este proceso interesantísimo y muy demandado no solo por la gente amante de la artesanía sino también sobre todo por ese público esos visitantes que demandan actividades como esta los horarios serán de 10 a 2 y salvo en aquellos grupos que lo demanden o cruceristas los fines de semana también estará a disposición y adaptado a los horarios de estas visitas desde el Ayuntamiento no podemos hacer otra cosa sino felicitar en este caso sobre todo o felicitarnos por poder disfrutar en este caso de disfrutar ese marido y ese proceso de la seda que esperemos que en breve también sea declarado de bien de interés cultural La empresa de las Irlanderas sustituye a Sodepala en la gestión mientras que el Ayuntamiento se hará cargo de los gastos de mantenimiento del edificio y el Cabildo Insular de La Palma a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio submencionará parte de los gastos del museo con el fin de mantener vivo este importante valor patrimonial como es la seda que además es un destacado atractivo turístico para la isla Esta seda concretamente lo principal es que es completamente artesanal y natural de hecho incluso los tintes son tintes naturales y tiene una durabilidad una fortaleza tremenda cuanto más se usa se lava y se plancha más bonita más amorosa se vuelve En esta misma línea el concejal apuntó que esta semana se ha recibido información de que la parcela que se encuentra colindante al museo es de propiedad municipal y que se planteará a medio y largo plazo una posible ampliación de las instalaciones Pues las personas que visiten el museo aparte de esa parte de demostración de elaboración del tejido que hacen las hilanderas también podrán visitar lo que es la parte alta del museo en la cual alberga importantes piezas de tela y habla de la historia de la seda También nos encontramos planteando y en breve realizando mejoras en el propio museo para hacer la visita al museo más didáctica y más cómoda También hace poco recibíamos para el ayuntamiento reclamamos una parcela en la que planteamos hacer mejoras y esa segunda fase del museo que vendrá a sumarse a la actividad y a lo que pueden ver hoy En definitiva lo que tratamos es hacer esas mejoras para que estas visitas sean más didácticas y puedan realizarse todo ese proceso de la seda incluso incluyendo la extracción que quizás es uno de los más atractivos y curiosos En él también planteamos otra serie de mejoras y sobre todo ahora mismo a corto plazo lo que planteamos son cambios a la entrada del museo que estará seguramente por la calle Manuel Taño El Cabildo de La Palma acogió este jueves la primera reunión preparatoria para coordinar los dispositivos de seguridad y emergencia que intervendrán durante la celebración de la Transvulcania 2015 a la que han asistido todas las entidades y organizaciones participantes y que se encargarán del correcto desarrollo de la prueba deportiva Ayer se celebró la primera reunión y yo creo que será la primera de muchas de lo que se refiere a la seguridad de Transvulcania 2015 con una excelente acogida por supuesto de todos los servicios y todos los cuerpos de seguridad de la isla La Palma en esa reunión pues nos han hecho llegar diferentes sugerencias y también por parte de la organización le hemos hecho saber las novedades que habrán de cara a la edición de 2015 y novedades que en su totalidad prácticamente van relacionadas con una mejora de la seguridad desde aquí pues solo agradecer el compromiso la implicación y el trabajo que aportan en este caso Transvulcania porque es el tema que nos toca hoy pero a todos a toda la isla de La Palma estos servicios estos cuerpos de seguridad y que por supuesto hacen posible cada edición que la Transvulcania sea un poquito más grande Desde el grupo nacionalista en la primera institución insular valoran el primer año de cambio de gobierno como un caos político son pactos contra algo decía Guadalupe González Taño que el presidente del Cabildo ha estado más preocupado por su situación política y un vicepresidente que ha estado en constante campaña electoral Esta semana se cumple un año del cambio en el Cabildo del grupo de gobierno del Cabildo y nosotros estamos haciendo pues como es lógico una valoración de lo que ha ocurrido en este año hemos tenido en toda esta legislatura en La Palma una etapa de inestabilidad política de caos político que yo creo que no ha beneficiado a los intereses de la isla con unos pactos que buscan un único objetivo que es desbancar a coalición canaria es lo único que han buscado y lo que siguen buscando y que por tanto no son unos pactos basados en objetivos comunes o en principios programáticos sino son pactos contra algo los pactos contra algo nunca son positivos nosotros creemos que en estos momentos tenemos un Cabildo en el que el presidente ha estado más preocupado por su situación política que por el futuro de la isla un vicepresidente primero en constante campaña electoral sin buscar acuerdos de futuro yo creo que nosotros pensamos que este no ha sido una buena etapa a pesar de que muchos proyectos que se estaban trabajando con anterioridad han salido adelante el plan de asfalto está el tema del centro de visitantes del Roque todos esos proyectos conjuntos que se trabajaron pues están saliendo y consideramos que eso es positivo pero luego hay muchas otras cosas que se han paralizado se han eliminado sobre todo en el área de agricultura la cuarta gama la quinta gama la central lechera y desde luego son proyectos que se tardará mucho tiempo en recuperar todo esto nosotros pues lo hemos llevado desde la oposición como siempre hemos defendido que debemos hacer la oposición de forma constructiva de forma positiva lo vamos a seguir haciendo vamos a seguir colaborando con los grandes proyectos de la isla y esperamos que en lo que resta de legislatura a los seis meses un poco más de seis meses que faltan hasta que se produzcan elecciones podamos sacar adelante las grandes cosas con el consenso de todas las fuerzas políticas y podamos llegar a las elecciones y que sean los ciudadanos los que decidan qué quieren para el futuro de esta isla pero en todo caso sí decir que pensamos que es un año que desde luego no ha servido para resolver muchos problemas que van a seguir adelante y desde luego nosotros sí que ofrecemos y seguimos ofreciendo al grupo de gobierno colaboración y consenso en lo que podamos para que los proyectos fundamentales y sobre todo para la situación económica y social que vivan los palmeros que viven en estos momentos los palmeros se pueda resolver cuanto antes La Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma ADER La Palma en colaboración con el Ayuntamiento de Tijarafe pondrá en marcha en el municipio un nuevo programa de formación mixto dirigido a personas desempleadas de nueve meses de duración en el que los alumnos a la vez que se forman en el Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas en Domicilio prestarán servicio en el servicio de ayuda a domicilio que presta el Ayuntamiento Bien, Tijarafe sigue apostando por la formación para la calidad de los servicios de atención a personas dependientes y mayores en el municipio recientemente se ha suscrito a través de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Palma ADER en colaboración con el Ayuntamiento de Tijarafe y el Servicio Canario de Empleo un nuevo programa de formación mixto por nueve meses de duración para las personas parados a larga duración que quieran sacar el Certificado de Profesionalidad y Atención Sociosanitaria a personas a domicilio en el municipio con esta apuesta formativa Tijarafe lo que pretende es seguir apostando ya se realizó en el ejercicio pasado 2013-2014 un programa formativo para 15 personas de atención sociosanitaria a personas mayores y esta es la continuidad de ese curso para la atención a domicilio que financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Servicio Público Estatal y el Fondo Social Europeo pues lo que va a hacer es tener acreditación profesional con certificación los 15 alumnos y alumnas que se formen para este tipo de atención domiciliaria de carácter social 15 personas que van a estar durante 9 meses con la única condición de que lleven más de 6 meses en paro y que se van a estar formando como decía para obtener el certificado de profesionalidad que les va a servir para intentar integrarse en un mercado laboral en auge que es la atención social a las personas y atención de mayores Se trata de un programa de formación en alternancia con el empleo financiado por el Servicio Canario de Empleo el Servicio Público Estatal y el Fondo Social Europeo y cuenta con la colaboración del Cabildo de La Palma que tiene por objetivo contribuir a la mejora de la calidad de los servicios sociosanitarios que se prestan en Tijarafe tanto en el centro de día como en el piso tutelado y en el servicio de ayuda a domicilio a la vez que se promueve la inserción laboral de las personas desempleadas especialmente las mujeres La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a través de su dirección de Área de Salud de La Palma celebró en la mañana de hoy la Conferencia de Salud de la Isla cuyo objetivo es debatir sobre las principales patologías que afectan a la población el estado organización y funcionamiento de los servicios sanitarios y su adaptación al tercer plan de salud en el ámbito insular La conferencia tuvo lugar en la Casa de la Cultura del Retamar en los Llanos de Aridane Bueno estamos aquí en la Isla de La Palma es la cuarta conferencia insular de salud que se viene organizando en estos últimos dos meses y que constituye un momento muy muy importante del proyecto del tercer plan de salud de Canarias previsiblemente se apruebe en el gobierno próximamente el documento macro el documento del plan de salud de Canarias pero el plan ha de territorializarse en cada isla vamos a tener un plan de salud en cada isla y lo interesante de este plan es que por un lado lo vamos a llevar a cada isla pero de una manera participativa con un protagonismo importante de los profesionales de la sociedad civil y también del consejo de salud de la isla porque así lo dice la norma y pensamos que en este momento en este momento difícil porque estamos atravesando las Islas Canarias y de restricciones también en el servicio canario de la salud aquí más que nunca el recurso importante y crítico es la participación es por un lado que los profesionales se sientan que puedan liderar lo que se ha estado haciendo su trabajo cotidiano y contribuir para el fortalecimiento y los cambios que necesitamos hacer por un lado en el servicio canario de la salud la modernización de las estructuras institucionales el plan plantea mejorar mucho más la integración de la atención primaria la especializada la salud pública y la atención sociosanitaria y esos cambios importantes que yo creo que en La Palma se ha avanzado mucho son en estos momentos más importantes que nunca por el envejecimiento y también por los retos que supone también el empobrecimiento de gente vulnerable mayores y gente joven entonces yo creo que además de eso de esa integración y esta participación quería decir que los resultados de estas conferencias de salud van a servir para enriquecer ese plan de salud de Canarias para formular el plan de salud de la isla y para hacer el programa de gestión convenida que es el contrato programa el presupuesto que firma el gerente y el director del área con su o sea el director del área de la consejería con los profesionales y la gerencia es decir que el poder llevar estas conclusiones y hacer posible que vayamos avanzando hacia una implicación de los profesionales y una recogida de las necesidades sanitarias y de salud recogidas por los profesionales y estos grupos en las conferencias nos parece una cosa muy muy importante para contribuir a esa recuperación y ese fortalecimiento de nuestro sistema público de salud con una visión integral de salud pública y sociosanitario además de asistencial La conferencia insular de salud de La Palma es la cuarta que se celebrará de las previstas en cada una de las islas y constituye la culminación de un proceso de formación y de investigación que se lleva desarrollando en Canarias con el título de innovando en la gestión de la salud decir que hoy confluye el trabajo que han desarrollado grupos que se han constituido a lo largo de la geografía insular han sido 10 grupos de trabajo y se van a analizar todo lo que ellos han aportado en torno a los problemas de salud que puedan haber en la isla formas de vida saludable etcétera entonces la intención es priorizar todos esos problemas intentar darle una solución o por lo menos aportar aquellas ideas innovadoras para incluirlas en los futuros planes estratégicos que tenemos que tenemos que preparar para gestionar los recursos sanitarios de la isla de la palma los participantes organizados en grupos de trabajo desde las zonas básicas de salud y de algunos hospitales son ciudadanos miembros de instituciones y de organizaciones de pacientes los objetivos de la conferencia insular de salud como etapa de la conferencia de salud de canarias son analizar la situación del estado de salud de la población en relación con cinco grandes categorías de problemas salud de enfermedad salud pública calidad de vida y organización y funcionamiento de los servicios de atención sanitaria atención sociosanitaria y salud mental un enlace al mismo nivel dará solución a los graves problemas de inseguridad y siniestralidad que tiene el cruce del molino en Breña Alta considerado uno de los puntos negros de la red viaria insular en el que se han llegado a producir más de 20 accidentes en un mes ya que se trata de una vía por la que transitan diariamente unos 18.000 vehículos el proyecto que tiene un coste global de 600.000 euros y que ha sido realizado por el técnico del área de infraestructura Fernando Lozano se presentó en la mañana de hoy por parte del presidente del cabildo Anselmo Pestana el consejero de infraestructura Jorge González y por el propio Fernando Lozano y la previsión es que los trabajos que ya se han iniciado con los desmontes y canalizaciones puedan estar acabados en marzo del próximo año Fernando Lozano si bien indicó que la propuesta diseñada está condicionada por la limitación económica pues lo ideal hubiera sido un cruce a distinto nivel se me limita a la situación económica actual y esto está condicionado por la coyuntura económica del momento y a eso me ciñe estos son los parámetros con los que he partido y sobre eso se ha hecho un estudio optimizando el resultado a la superficie actual y descartando por esta limitación económica la situación que creo que todos deseamos que es la de un cruce a distinto nivel esta es bastante menos ambiciosa pero creo que se produce una mejora sensible con un presupuesto razonable con estas premisas de partida pues se estudia un poco la problemática actual del nudo vemos que es un nudo con una intensidad media diaria de vehículos que ronda los 18.000 con un ramal de acceso a la situación actual vemos que estos 18.000 básicamente están repartidos mitad y mitad por la LP3 sentido de los llanos Santa Cruz de la Palma y Santa Cruz de la Palma de los llanos ahí van en torno a 14.000 y por el nudo por el ramal la raqueta que accede a la carretera al Somacal van en torno a 4.000 es un nudo como ven bastante bastante denso con una intensidad importante que limita mucho el giro a la izquierda y condiciona mucho lo que es el estudio final por eso explicó que se ha optado por un enlace al mismo nivel donde lo que hay que hacer es limitar los puntos de conflicto en la medida de lo posible los problemas a priori en principio es como he dicho esta zona de conflicto de los vehículos que acceden por la raqueta actual para acceder a la carretera del Somacal en dirección San Pedro y su intercesión con la carretera principal LP3 y esos 14.000 vehículos diarios que pasan por ahí es una carretera bidireccional con dos carriles en ambas direcciones y la persona el vehículo que transita por este ramal tiene que estar pendiente de las dos direcciones habrán dado circunstancias que habrán casi todos lo conocerán donde tienes que mirar hacia abajo tienes que mirar hacia arriba tienes que volver a mirar hacia arriba y pasar rápidamente es una situación potencialmente muy peligrosa a esto se aúnen las dispersiones de velocidad de los vehículos que acceden de los llanos hacia Santa Cruz de la Palma una curva cerrada con poca visibilidad donde está prescrito a la velocidad de 50 km por hora pero que sistemáticamente aparecen dispersiones nosotros no tenemos facultad sancionadora y lo que hacemos es regular y en nuestra mano no está limitarla sino marcarlo el condicionador técnico que regula esa velocidad con esta hipótesis de partida y esta problemática detectada se hace un estudio de distintas soluciones donde pasamos a estudiar glorietas turboglorietas como sabía en su día en la prensa y en principio las vamos desechando porque como he dicho la vía principal la LP3 tiene una intensidad tan alta que cualquier retención en esta vía supondría retenciones importantes acumuladas una vía de 14.000 vehículos día en ambas direcciones 7.000 y 7.000 cualquier retención pequeña que le pongas por cualquier ceda al paso hará que se formen colas importantes y habrá una situación de perjuicio importante para esta vía que entiendo es la principal y hay que dejar siempre diáfana analizado y descartado esto de la glorieta pues nos vamos a la institución donde es un enlace al mismo nivel donde lo que hay que hacer es limitar los puntos de conflicto en la medida de lo posible y el margen de maniobra es poco con estas premisas hacemos pasar desdoblamos lo que es la vía principal LP3 los dos carriles al paso por este enlace los desdoblamos de manera que la raqueta de giro quede incorporada dentro de los dos carriles de forma que los que accedan a la carretera del Somacal en la raqueta de giro solo tendrán que estar pendientes de un sentido de circulación de los vehículos que vengan desde los llanos hacia Santa Cruz La Palma se acabó ya el giro de cabeza perdón nos limitamos a mirar hacia arriba no vienen cruzamos vienen esperamos como cualquier seda normal como cualquier cruce normal se le da esta forma esta forma de Chicán o de Glorieta para limitar artificialmente la velocidad como les he dicho otro problema que hemos detectado es de las dispersiones importantes de velocidad trataremos de poner aquí una especie de lomo de asno o paso elevado para que conjuntamente con esta forma de Glorieta los vehículos pasen a la velocidad peregrita que no es otra que la de 50 km por hora también indicó que se va a dejar preparado el proyecto para que no se hipoteque la futura ejecución de cruce de distinto nivel y se complemente con el cauce del barranco una de las cosas que nos han condicionado a la hora de redactar este proyecto y que quizás ha supuesto un pequeño sobrecoste sobre lo previsto es dejarlo preparado para que no se produzcan limitaciones en el proyecto de distinto nivel se ha mirado ese proyecto y se han realizado actuaciones que no hipotequen para nada ese futuro proyecto y yendo más lejos se complementen dicho de otra manera este cauce de barranco que hemos internado se ha dimensionado con lo que marcaba el proyecto original para que pueda ser aprovechado en el futuro sobre esto creo que también se va a iluminar como dijo el consejero que esto le dará un plus de garantía en el anual y nocturno y se acondicionará escritóricamente el entorno y por último se ha procedido a hacer un desmonte importante de cara a ganar visibilidad no solo de esta persona que sale aquí sino también importante del que accede que tendrá visión en todo momento de cómo está produciendo ese cruz el presidente Anselmo Pestana recordó que con el proyecto que está ya en ejecución se va a dar solución a uno de los puntos negros que tiene la isla en cuanto a número de accidentes había un proyecto hay un proyecto mucho más ambicioso que a modo de pulpo que cuando haya dinero en la en los convenios con el estado pues la idea que ese ese proyecto se pueda ejecutar en algún momento pero hoy por hoy logramos una solución bastante económica estamos hablando de una inversión global de unos 600.000 euros ahora mismo está en ejecución 440.000 euros que va a dar por finalización por finalizado esta solución que ahora el técnico les explicará en lo que consiste pero que soluciona de una forma eficiente notable pues uno de los puntos negros como decía antes más importantes que tiene la isla de la palma y pues además una de las carreteras el número de vehículos también más más importante que es la que une el valle de Aridane con la vertiente este de la isla una zona de muchísimo tráfico y con esta solución se gana seguridad por tanto una zona de muchísimo tráfico y con esta solución se gana seguridad se gana visibilidad y confort para los propios usuarios de la vía y es una solución como decía muy eficiente desde el punto de vista económico muy razonable y bueno es de las cosas que yo creo que hay que valorar en estos tiempos de crisis que con mucho menos dinero se pueden lograr acertadamente soluciones llevándose en este caso por los técnicos de cómo se buscan soluciones mucho más económicas que permiten que los recursos públicos podamos destinarlos a muchas más cosas logrando así una solución que bueno nos dará para bastante tiempo hasta a la espera de que se haya se ejecuta en su día ese pulpo que está previsto en el convenio de carretera El consejero de infraestructura Jorge González manifestó que era el momento de pasar de las palabras a los hechos dijo que va a ser posible que los trabajos del cruce del molino estén terminados en marzo de 2015 e hizo un recorrido por la historia de esta actuación que en varias ocasiones se ha intentado ejecutar sin resultado alguno hasta la fecha El insular en el año 2002 encarga un consulting de Tenerife el proyecto que resulta por un importe aproximado de unos 4,7 millones de euros en el 2008 se revisa también por parte de ese consulting los precios elevándose a 6,3 millones de euros en el año 2009 se encarga un segundo proyecto esta vez desde el gobierno de Canarias a otro consulting con un presupuesto final de 9,8 millones de euros honorarios licitados de este proyecto que rondaron los 280.000 euros los honorarios del proyecto y del reformado tanto del año 2002 como el 2008 no los tenemos pero si hacemos más o menos un cálculo podemos ver que se han cifrado bastante dinero en proyectos para llegar a un definitivo que es el que tenemos en este momento por parte del gobierno de Canarias que traigo yo conmigo también aquí y que no renunciamos a ello como puede ser por parte de este cabildo en este intervalo entre el 2009 y el 2011 no se hace ningún tipo de actuación en esta zona y en el 2011 solicita por parte de este cabildo colaboración al gobierno de Canarias por escrito para realizar actuaciones sin respuesta no recibimos respuesta de esta solicitud que hicimos al gobierno de Canarias en el 2013 se resuelve encargar un proyecto a los servicios técnicos del propio área como decía antes el presidente y en este momento nos acompaña a la mesa quien redacta este proyecto y tenemos una reunión con el gobierno de Canarias donde nos propone en última instancia ayudarnos con una pequeña actuación al renunciar a las reivindicaciones de la solución del proyecto inicial al cual no accedemos porque evidentemente este cabildo no renuncia a que en el futuro dentro del plan de carreteras esté este nudo resuelto con ese proyecto que ellos mismos tienen desde luego lo que hemos hecho es complementario a lo que se va a hacer o sea que estamos haciendo canalizaciones de barranco y actuaciones que en el futuro están previstas en ese proyecto y por lo tanto entendíamos que era el momento de pasar de las palabras a los hechos y resolver la demanda de los ciudadanos tuvimos claro que no podíamos seguir dilatando en el tiempo esta solución porque estaban en riesgo por vida de las personas que transitan por allí y como decía al principio una de las primeras y yo creo que donde tenemos que hacer más reluancia es en la seguridad va a estar es un tramo que va a estar iluminado vas a tener solo un solo acceso donde tienes que mirar para incorporarte a otro carril va a tener una profundidad tanto del que viene en dirección los llanos de Santa Cruz de la Palma como el que está esperando para hacer acceso a San Pedro de unos 200 300 metros que antes no se tenía vamos a reducir la velocidad porque entendemos que eso facilita que esta solución técnica responda también anunció que se hará una segunda actuación una rotonda en concreto a San Pedro hay una situación complicada que ya también Fernando Lozano el técnico está estudiando para poder resolver va a ir una rotonda por lo tanto entendemos que con eso pues le damos trayectoria a esta solución de seguridad y vamos a solucionar también un lugar donde hay un atasco importante de vehículos sin más no queríamos hacer la rueda de prensa para presentar el proyecto y empezar a ejecutarla sino se ha ejecutado por fase en estos momentos casi el desmonte casi el desmonte está a concluir como bien saben en esta fase que hemos hecho en esta en la actualidad que son 440.000 euros de ejecución la fecha que nos hemos puesto y que está puesto en el contrato es marzo del 2015 por los técnicos y también por la contrata estamos creo que podemos decir que vamos a ser capaces de tener el curso del morino terminado y que va a tener una serie de mejoras además de un reconocimiento también a la zona con una escultura de una de una artista local que luego creo que con el propio simbolismo que tiene que ya lo se encargará ella de presentarla no me corresponde a mí va a tener un lugar totalmente diferente determinado y con una solución de seguridad que todos esperamos la temporada de enduro en canarias llega a su fin este sábado con la última prueba del campeonato de canarias de enduro que se celebrará en el municipio del paso concretamente en el hoyo del riachuelo de la cumbrecita el municipio del paso mañana acogerá el campeonato regional de enduro esta prueba es una prueba de motocross el cual el cru de este municipio presión extrem se ha forzado en realizar un circuito para que tenga las características apropadas para esta para esta categoría ha tenido el apoyo y la colaboración de empresas del municipio y de la isla y como no tanto la concejalía de deportes del ayuntamiento del paso y el cabildo de la palma pues apoyamos este deporte y les invito a todos mañana a las 10 de la mañana pues disfrutar de esta gran actividad y de este gran campeonato en nuestro municipio la prueba se va a desarrollar en un circuito que incluye tres pozas de agua un paso por un río artificial de unos 10 metros obstáculos de piedra y troncos saltos senderos y pendientes con desniveles del 90% que pondrán a prueba las habilidades y pericias sobre la moto de los participantes La ejecutiva federal del Partido Socialista ha solicitado a su máximo dirigente en Canarias José Miguel Pérez que inicie el proceso de reincorporación de Anselmo Pestana y los consejeros expulsados provisionalmente en el cabildo de la palma tras pactar con el Partido Popular hace un año para ejecutar una moción de censura ya existe un principio de acuerdo que se podría cerrar el próximo lunes 24 de noviembre dos días antes de que se celebre el juicio previsto por este asunto en el juzgado de primera instancia a instrucción número 2 de Santa Cruz de la Palma la petición cursada atiende a la carta entregada personalmente por Patricia Hernández candidata a los socialistas a la presidencia del gobierno de Canarias a los cúpulas federal socialista en Ferraz, Madrid directamente al secretario de organización César Luena la misma estaba firmada por multitud de cargos orgánicos del Partido Socialista Canario líderes insulares y locales solicitando la reincorporación de sus compañeros en la palma para evitar las sismas sin precedentes en el Partido Socialista Canario lo que parece ser una inminente reincorporación en manos ahora del secretario general en Canarias José Miguel Pérez no exige la ruptura del pacto de gobierno con el Partido Popular en el Cabildo se basa en un compromiso firmado por Pestana en acuerdo con sus consejeros en el Cabildo de que cumplirán estrictamente la disciplina que imponga en el Partido Socialista tras las elecciones de mayo de 2015 en lo referido a la política de pactos a seguir bajo el paraguas de la Dirección Nacional y Regional Este sábado se celebra en El Paso el primer encuentro insular contra la violencia de género a partir de las 10 de la mañana coincidirá también con la carrera solidaria si hay salida a la violencia de género que impulsan conjuntamente la Corporación Insular y la Administración General del Estado con la colaboración del Ayuntamiento del Paso El día del sábado en el municipio del Paso tendremos la carrera solidaria la carrera para luchar por los derechos de la violencia de género porque es una plaga con la que tenemos que acabar y en este caso pues el deporte pues servirá de nexo de unión servirá de vehículo para intentar luchar y que se conozca un poquito más de lo que se debe hacer cuando sean este tipo de situaciones los esperamos a todos en el municipio del Paso agradecer la colaboración por supuesto del Ayuntamiento del Paso en este caso servicio de servicios sociales servicios de deportes que hemos sido uno y para sacar este evento adelante Desde el Grupo Nacionalista en el Cabildo le piden al actual grupo de gobierno que explique a la ciudadanía que se está haciendo con respecto al proyecto del Parque Tecnológico ya que hasta la fecha solo saben que es un proyecto que contaba con partidas de poco más de 250.000 euros al año para su desarrollo y vaya tras distintas modificaciones por casi 800.000 euros en el presente año En estos días hemos solicitado y estamos solicitando al grupo de gobierno del Cabildo información sobre qué es lo que está pasando con el tema del Parque Tecnológico Llevamos un año sin tener noticias sobre este proyecto para el que se ha anunciado financiación de forma constante para el que se está constantemente subiendo el dinero que se destina pero sin embargo donde no se ve ningún resultado Nosotros pensamos que es un proyecto positivo pero que lleva estancado muchísimo tiempo y que eso es en parte porque el grupo de gobierno y sobre todo el presidente del que depende y que ha asumido el liderazgo de este proyecto pues ha estado durante este año más ocupado de otras cosas que sacar esto adelante pedimos que cuanto antes se diga en que se ha gastado el casi millón de euros que se ha destinado a este fin sin que hasta el momento hayamos visto no solo que se mueva una piedra o que se firme el convenio que garantice su financiación sino ni siquiera un proyecto viable que pueda recibir financiación de las entidades tanto estatales como autonómicas y y y y y y y Gracias por ver el video.